No recuerdo siquiera si era rubia o morena En la mesa dos copas a medias restos de la cena Toda la ropa tirada por el suelo y nada en la nevera Porque todo me lo gasto en rumba un lunes cualquiera Por ahí dicen que perdí el rumbo, que no soy el que era Ya no sé ni cuidarla por mucho que la quiera Que si está lejos me congelo y si está cerca me quema Dejo que cierre la puerta y que sea lo que Dios quiera Cambié mis sueños por drogas de diseño Por despertarme con mujeres que no sé ni quién son Quererte a dolor pero decirte adiós porque amor Estoy casado con el rock and roll Por lo que fuimos, los hijos que no tuvimos Por ver tu cepillo de dientes al lado del mío Por todas esas mierdas que un día nos prometimos Y que hasta el puto bien que me entierren seguirán conmigo